El trabajo de las organizaciones políticas y de masas en las comunidades como estructura en la cual se decide el desarrollo local de municipios como Guamá, es vital para integrar quehacer de la institucionalidad y su papel para comunicar contexto socioeconómico. Temas analizados durante intercambio en el cual participaron la miembro del Comité Central, Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria, Manuel Falcón Hernández, gobernador de la provincia de Santiago de Cuba, acompañados por dirigentes partidistas y de gobierno a los diferentes niveles. Nosotros queremos fortalecer el trabajo político y ideológico en las comunidades y en el lugar donde estamos nosotros, es la participación y el nivel de información que hoy necesitamos tener, tanto nosotros los delegados como la población. Porque nosotros hoy no podemos seguir pensando en que vivir solamente de lo que va a las redes sociales o de lo que se comenta en la calle, sino realmente de las propias necesidades que tenemos nosotros hoy en el territorio y en las comunidades. El partido como ente que integra, combate ilegalidades e impulsa las estrategias de desarrollo en el país, aboga por fortalecer su rol en las comunidades. En el municipio de Guamá resulta vital un mayor actuar de sus militantes. José Vladimir Pérez, Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.